Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva del Coromento entero, en Rota de Siloé, y los estudiantes llegaron al sitio donde se come el refrigerio, pero no hay gente. ¡Suscríbete al canal! A la izquierda es la única casa que nos queda aquí para contar un poco la historia de cómo era Siloé antes. Y todavía no vamos a entrar a la estación porque todavía nos queda una hora y pico de práctica. Bueno, entonces miren aquí de dónde venimos. Miren allá esa estación verde que ustedes ven en Cosbocetro, ya venimos caminando. Esa casa que ustedes ven allá es de las casas antiguas de Siloé, así era Siloé hace 30 años. Bueno, entonces vamos a, yo me voy a sentar allá para que ustedes descansen y hace preguntas sobre el museo. La pregunta que iba a hacer la niña ahora rato, que es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Usted iba a hacer la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la pregunta?